La cuenta, por favor. Y estuvimos ahí cerca de 4 o 5 minutos afuera de la casa esperando que alguna situación que pudiera presentarse. Afortunadamente no pasó nada, pero pues bueno, sí, afortunadamente sonó la alerta sísmica, aunque haya sido un sismo de intensidad, pues no muy fuerte, pero estar siempre preparados durante, para ese tipo de situaciones, ¿no? Y qué bueno que funciona la alerta sísmica y estar preparados en caso de que sea un sismo fuerte, ¿no? Tener esa cultura de protección cívica, la cultura de protección cívica civil para, en caso de emergencia, saber cómo actuar. Jorge Armando Azul, llegó el momento de pagar la cuenta de este martes aquí en la mañana 360, porque el día de hoy el presidente López Obrador habla acerca de cómo los estadounidenses, pues bueno, adquieren armas. Y el gobierno mexicano, recordemos, tiene denuncias en Estados Unidos para que haya un mejor control de las armas, buscar evitar que se vendan armas de manera indiscriminada a cualquier persona en casi cualquier tienda y que incluso puedan ser armas de alto poder. Le preguntamos el día de hoy a la gente qué opina de que esta situación pasa en Estados Unidos, si considera que eso afecta a la seguridad en Estados Unidos y en México y qué se debería de hacer. Esa fue la pregunta y esto fue lo que encontramos. Mala porque ha derivado de la violencia en México, ¿verdad? Y a eso se ha debido el crecimiento de cárteles y extorsiones en México. A la corrupción en cierta forma también porque dentro de que entran las armas, las mismas autoridades han corrompido y ha entrado la extorsión mucho en México. Sería necesario que se combatieran las armas, ¿sí? Porque ellos se quejan mucho, por ejemplo, que se está metiendo mucha droga como el fentanilo hacia su país, ¿verdad? Pero no ven la lagaña que tienen sus ojos que a nosotros nos afecta, el armamento. Ellos les están dando armamento a los cárteles de aquí. Lo veo completamente mal, pésimo, hasta hipócrita. Porque ellos venden las armas y no las traen aquí. Pero ellos mismos dicen que nosotros podemos invadirles porque ustedes son los narcotraficantes. Esa es una hipocresía absoluta. Cuando sabemos de que las drogas, las armas, Estados Unidos las controla. Porque sin armas, ese negocio, ellos se verían afectados. Por eso ellos lo tienen todo. Y encima nos quieren invadir. No, no. O Tamaulipas, Coahuila, Monterrey, Nuevo León. El tema del narco pues está un poco más fuerte y es más fácil poderlas transportar en la frontera y de ahí pasarlas al centro del país y en el sur. Pero sí se deberían de fortalecer o de regir un poco más las leyes en tema de armas allá en el país vecino. Pero Germán, la gente no se chupa el dedo. Sabe que las armas que se venden en Estados Unidos son armas que llegan a grupos de la delincuencia aquí en México y son armas que causan muertes de ciudadanos mexicanos y de estadounidenses. Y dicen, debería legislarse ese tema, regularse más. Y también nos dicen, pues como ellos nos dicen, hay cárteles de la droga en México, vamos a mandar a Fuerzas Armadas estadounidenses para que controlen el tema. Y México, pues en vez de decir, vamos a invadir Estados Unidos para controlar las armas en Estados Unidos, México está buscando, mediante la vía legal, mediante el reclamo ante autoridades competentes, que pues se ponga atención en este tema, ¿no? Ahí la opinión de la gente, Jorge Armando Azul, cuenta de día martes, cuenta pagada. ¿Qué les parece? Pues como dice nuestra estimada Azul, con mucha claridad y por cierto, a propósito de Estados Unidos, paradojas de la vida. Donald Trump, que tanto odia a los migrantes, que tanto los estigmatiza, que tanto quiere más muro, ahora estará en manos de un migrante, de Juan Manuel Merchan, este juez de origen colombiano. Él migró a los seis años, será el que va a conducir el proceso en donde se determine si es culpable o inocente de haber entregado un soborno a una actriz porno para comprar su silencio. Entonces, es interesante lo que sucede también en esa materia, porque no solo es el tema del tráfico de las armas, sino en la agenda bilateral, el tema migratorio y vaya vueltas que da la vida, ¿no? Vaya vueltas que da la vida. Hoy es el arresto, ¿no? Sí, sí, sí. Se va a entregar, Donald Trump, se espera un gran show allá en Estados Unidos alrededor de todo este tema y le vamos a estar dando seguimiento. Miguel, muy bien pagada esa cuenta, como siempre, muchísimas gracias, querido, te mandamos un abrazo y nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana miércoles, que el presidente López Obrador nos dice al final de esta conferencia, será la última conferencia de esta semana, porque como el año pasado el presidente va a guardar los días de la Semana Mayor, este jueves santo y viernes santo, el presidente no dará conferencia. Entonces, mañana estaremos aquí, mientras tanto, feliz día, abrazo fuerte y nos vemos mañana. ¡Gracias!